Nos dicen a continuación que configuremos un encabezado de página que se muestra en la hoja impresa de nuestra hoja de cálculo. En concreto nos dicen que la dividamos ese encabezado en tres secciones. En la sección central pongamos el texto presupuesto de adquisición de mobiliario, como una especie de título, que además lo pongamos con letra de tamaño 14 y doble de subrayado. Ajustado a la izquierda, en la sección de la izquierda que incluyamos esta figurita, este logotipo, esta imagen que de alguna manera tenemos que tener en nuestro sistema de archivos al alcance de nuestro ordenador, en una de redes donde nos lo hayan dado. Y después ajustado a la derecha que pongamos página X de Y, donde X es la página actual y Y es el número total de páginas impresas. Es decir, que si yo, por ejemplo, mi hoja de cálculo se imprimiese en cuatro hojas, pues la primera fuera la página 1 de 4, página 2 de 4, página 3 de 4, página 4 de 4. Bien, no es el caso porque nuestra hoja de cálculo es suficientemente pequeña como para que quepa en una hoja impresa, con lo cual únicamente tenemos página 1 de 1. Pero bueno, si en lo sucesivo esta hoja de cálculo creciera y a la hora de imprimir ocupara más de una página, lógicamente, ya se menumerarían correctamente. Bueno, lo que tenemos que hacer es, en definitiva, insertar un encabezado de página. Bien, vemos que cuando llamamos a este comando nos abre la vista de diseño de la página y nos divide, nos pone aquí un encabezado que tenemos dividido en tres secciones. La sección central es la que nos dicen primeramente que pongamos, que escribamos que esto es un presupuesto de adquisición de muebles. Bien, lógicamente yo escribo este título, este rótulo, y lo tengo pues del tamaño y del tipo de letra, etcétera, que por defecto tenga el Excel. Bueno, en este caso además me definen, yo selecciono porque me dicen exactamente que queremos que sea un tamaño 14, le dejo el tipo de letrarial, y que vaya subrayado doble. Bien, pues entonces le ponemos este y ya tenemos el subrayado doble en este rótulo, de modo que si vemos la presentación preliminar, la visión preliminar de la hoja, vemos que efectivamente tengo nuestra hoja con su título. Es muy interesante saber que si esta hoja, en lugar de tener una única página, tuviera más, este título saldría, lógicamente, como encabezado en todos ellos. Bien, lo siguiente que nos han dicho es que en la parte izquierda de este encabezado insertemos esta figurita. Esa figurita, en las primeras cuentas, lo que tenemos que hacer es que insertar una imagen, pues que esa imagen, pues la simplemente tenemos que ir navegando por nuestro, en este caso, escritorio, que es donde tenemos un archivo que se llama mueble png, que es una imagen que se va a insertar, que aquí me lo pone con el comando que lo va a insertar, pero bueno, cuando yo me vaya a archivo, a la vista pra, ya hemos visto un flash, que en la visión preliminar vemos que nos ha incluido esa figurita en ese recuadro. Bueno, esa figurita que es demasiado grande, tiene un tamaño determinado, esto es lo que ha hecho ha sido cogerla y ponerla ahí. Bien, este tamaño vemos que es excesivamente grande, pues probablemente lo que tendremos que hacer es que irnos a esta parte del encabezado y esa imagen que tenemos con un diseño que hemos insertado aquí con este comando imagen, pues le tenemos que dar un formato determinado, un formato que en resumidas cuentas tenemos varios datos que podemos cambiar, pero en resumidas cuentas lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, hacerlo de un tamaño a lo mejor que sea más pequeñito, por ejemplo, en lugar de 7 centímetros de alto, pues probablemente que sea tan solo 3 centímetros de alto y guardando la misma proporción, pues probablemente ya vemos que nos va a resultar mucho más elegante y ya queda un poquito nuestra hoja como probablemente nos la piden. Bien, finalmente lo que nos pedían, recordemos, era que en la parte derecha de este encabezado de página pusiésemos, ajustada a la derecha, una numeración, de modo que esta es la página 1, pero como la incluimos aquí, la página 1, pero claro, la siguiente página tiene que ser la 2, etc. Aquí tenemos que poner un comando que en resumidas cuentas es que nosotros pongamos página espacio en blanco y aquí me ponga el número de la página en la que estamos con un comando, fijaos que pone página ampersand página, un comando espacio en blanco de el total de páginas que vaya a tener esta hoja de cálculo. ¿Cuál va a ser? Va a ser con este comando. ¿De acuerdo? Entonces toda esta formulación que ha sido un poquito compleja, pero que nosotros hemos introducido únicamente pulsando los botones de los comandos correspondientes, pues vemos que ya se nos manifiesta a la hora de imprimir esta hoja en página 1 de 1. A diferencia de, si nosotros insertásemos un, por ejemplo, insertamos un, en la vista normal en nuestros datos, aquí ponemos un salto de página, disoño la página, salto y saltamos un salto de página, con lo cual ya tenemos dos hojas impresas, pues ya vemos que en archivo imprimir, vemos que tenemos una página, la página 1 de 2, y la segunda página es la página 2 de 2, con el mismo encarezamiento, solamente cambiando el número de la página total. Y esto en definitiva es lo que nos pedía el ejercicio.